En los gallegos que... No, hombre, nada, un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo pepsi. Le dieron a manejar un restaurante y lo chocó. Llegó a su casa, abrió la puerta, ¡ay, chish! Una silueta dentro, dijo, ¡coño! Sacó la pistola y... Prendió la luz y era su abrigo colgado en un perchero. Dijo, ¡coño! ¡Qué suerte! Si lo he traído puesto, me mato. ¡Venad, tío! ¿Qué pasa, Manolo? Dijo, ¡oye! ¡Qué fresca está la mañana! Dijo, ¡pues cómo no! Es de hoy. ¿Y qué horas tenéis? Dijo, ¡las diez menos diez! Dijo, ¡arce! Entonces no tenéis nada. Acompáñame al doctor, dijo, ¡vamos, hombre! Yo te acompaño, doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo, el Pepe Toño. Dijo, ¡oye! ¿Y pa' qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, ¡pues es que este nada más recibe de cinco a seis! Ya llegó. Dice, oye, doctor, ¡me duelen mucho los riñones! ¿Has miao? ¡Miau! Dijo, ¡no, hombre, que si has orinado piedras! Dijo, ¡cómo no! He orinado piedras, postes, llantas, salpijaderas, defensas de coche, arbolitos, zapatos, pantalones, lo que esté cerca. Y vengo por los resultados de mis análisis. El doctor sacó una radiografía, la puso a contraluz. Dijo, ¡mire, aquí está el problema! Dijo, ¡a, doctor, pues cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro! Dijo, ¡oye, Venancio, qué pasa, Manolo! Dijo, ¿qué traes que andas tan contento? Dijo, pues me he comprado una vídeo. ¿Una qué? Una vídeo, una videocasetera. Dijo, anda, ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele. ¿Sabes? Armé un rompecabezas en tiempo récord. Dijo, ¿cuántas piezas? Dijo, 250 piezas. ¿Y en cuánto tiempo lo armasteis? Dijo, en 11 meses. Dijo, oye, 11 meses se te hace tiempo récord. Dijo, pues en la etapa decía de 1 a 3 años. Pues mira, yo me he comprado 10.000 palomas. Y el doctor le dijo, ¿me ensajeras? Dijo, no te ensajero. No te ensajero. Compré 10.000. Va cabriando por la calle, ¿no? Ven un letrero al fondo que dice, aceros inoxidables. Digo, ¿cómo ves, Venancio? ¿Nos hacemos? Que últimamente ando sedando los calzones. Pasa una paloma y encima de uno de ellos ahí... Dijo, oye, Venancio, ¿qué tengo en la cabeza? Y el otro dice, coño, ¿tenéis mierda? Dijo, no, por fuera. Le dio una servilleta, dijo, ¿para qué me la das? Si ya no la alcanzo, ya voló. Que llegó al sanatorio también. Dijo, oye, doctor, ¿cómo han salido las cosas? Dijo, mire, su mujer está bien, pero al niño le tuvimos que poner oxígeno. Dijo, yo quería que se llamara Manolo. Dijo, yo quería que se llamara Manolo.